Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido a PBO Radio. Buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación. Cuénteme, ¿qué novedades tiene de la actuación congresal del partido en que usted ha estado, entre los primeros, encabezando lista congresal? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué novedades tiene? Bueno, todavía estamos a la espera de los resultados finales del conteo que está haciendo la OMP, del oficial. Bueno, al finalizar nos reuniremos, seguramente vamos a ser convocados, para hacer un análisis de la situación, de la realidad y adoptar las acciones necesarias para el trabajo futuro. Ahora bien, ¿cómo ha interpretado usted, doctora Echaís, los resultados presidenciales, la presencia de este señor Castillo, que es de Tacabamba, es exactamente de la misma provincia y distrito que su candidato presidencial, al cual evidentemente no le ha ido bien, el otro señor casi lo cuadriplica? ¿Usted tiene una lectura que nos puede comentar? Bueno, yo, digamos, después de haber recorrido algunas zonas de la capital y conociendo la realidad de otras zonas del país por actividades que he realizado antes como funcionaria pública, podría decir que eso se veía un poco venir, pero no lo que hicieron ver. Qué barbaridad lo que estoy diciendo. Algo que se sentía en el pueblo, un reclamo, una desesperanza, una necesidad de encontrar a alguien que hablara y entendiera su preocupación, sus necesidades, y que las encarnara en la forma que ellos las sentían. Bueno, se ha presentado un candidato que les habló en su lenguaje, que consideró que era de ellos, que iba a solucionarles sus problemas, y bueno, prometiéndoles una serie de cosas que de pronto en su forma de ver las cosas o de analizar los temas, los hizo pensar que tal vez era la solución a sus problemas. Nosotros no hemos sabido desde acá llegar a ellos, hacerles entender qué es lo necesario, cómo debemos actuar para revertir la situación en la que están. Que nos duele el problema, que nos duele la pobreza, que nos duele la salud, la necesidad de vacunas, que nos duele todo lo que hoy estamos viendo y viviendo en términos generales y más aún en las zonas deprimidas. Pero no hemos sabido hacerlo. De ahí los resultados que tenemos. Es la esperanza para el pueblo, para un sector del pueblo, y además creo yo la irresponsabilidad de otro sector que prefirió o salir de viaje o quedarse en su casa cómodamente y no votar. A ese sector, evidentemente ahí ha llegado el coronavirus, a esas zonas altandinas y muy pobres, y el coronavirus ha llegado como su único contacto que han tenido ellos con el siglo XXI. Y ha venido el coronavirus a matarlos porque ahí no hay internet, ahí no hay cama UCI, ahí no hay nada, porque nunca ha habido ni hospital, ni policía, ni nada. Entonces yo quiero aprovechar que estoy... Así es, y es una escuela muy rudimental, con conocimientos muy básicos, con profesores no muy preferidos, y en el sur recibiendo una noticia y escuchando solo una radio en Naimara que pocos o casi nadie de la costa puede traducir o entender porque no nos preocupamos por aprender ese dialecto, ese idioma. Fíjese, doctora, yo le voy a ser sincero. Yo hoy conozco un montón de abogados, yo no terminé abogacía, pero estaba muy ligado al derecho penal, no porque a mí me enjuicen, sino porque me gusta. Entonces conozco un montón, pero un montón de grandes abogados penalistas. Y cuando yo he preguntado por usted y por otro señor más que se llama Pedro Gonzalo Chávarri, ha habido un denominador común, nunca los han coimiado. Yo no he encontrado un abogado que me diga, yo la arreglé a Lechaís cuando era fiscal superior, no, 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 ni uno. O sea, así como cuando me dijeron este tipo Chávarri es íntegro, me lo dijeron de usted. Pero me gustaría que usted le explique a la gente, así como nos he explicado lo de la pobreza, es cómo es la justicia allá donde no hay fiscal, no hay comisaría, y precisamente en Cajamarca, donde hay rondas, donde hay un señor que se presenta con un chicote en la mano, y él es el juez, él es el fiscal, y él además es el comisario, todo a la vez. Y rapidito, pa, 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 soluciona de quién es la vaca, a quién le faltó el respeto a quién, cuatro correazos, y te quemo por último. ¿Cómo es la justicia de la gente pobre en el Perú? Mire, allá en el norte, donde las rondas campesinas son las que administran justicia en las comunidades, digamos que tenemos una justicia paralela. La justicia ordinaria común, la del Estado, la que trabaja, digamos, constitucionalmente, y las rondas campesinas que tienen su propia ley, en la que no obstante decir que ellos pueden actuar, pero respetando derechos humanos, realmente utilizan la fuerza, la coacción, para, digamos, para administrar justicia, para resolver los problemas que se presentan en la comunidad de, digamos, de naturaleza penal. Y la gente se identifica más con ellos porque el golpe enseña, dicen, ¿no? Con el golpe, la gente no vuelve más a incurrir en comportamientos de esta naturaleza. Y en algunos casos, cuando se han producido muertes, han venido a la justicia ordinaria y se han sometido a procesos largos, a procesos que de pronto no son comprensibles. Y ahí viene el problema, que nosotros tenemos unas normas que dicen una cosa, pero en la vía de los hechos ocurre otra cosa. Las normas acortan plazos, pero la realidad impide que esos plazos se cumplan. Y de otro lado, las personas que asumen o acceden a los cargos no son necesariamente aquellas que reúnen las condiciones para ejercerlo. Y sencillamente nos encontramos en este momento en una situación, digamos, de conflicto, ¿no? Entre el juez que accede al cargo o el fiscal que accede al cargo a través de un concurso en medio de una lista de aspirantes que se escoge porque, bueno, pasó una prueba y elaboró un currículum que fue calificado como apto y qué sé yo. Digamos que alcanzó un puntaje, pero que cuando se va al trabajo, cuando tiene que demostrar que está preparado para resolver los conflictos sociales y para dar una respuesta oportuna, entonces no responde. Y de ahí la preocupación que nosotros de la Alianza por el Progreso teníamos, que era necesario revisar estos temas y introducir algunas reformas de naturaleza constitucional relacionadas con el ingreso a la carrera. Y por otro lado, tenemos que ver que en la selva la Constitución permite la justicia comunal. Pero también ahí se denuncia violación de derechos humanos y vienen a, digamos, a someterse a la decisión jurisdiccional ordinaria. Y se presenta entonces el reclamo de los dirigentes comunales de las comunidades porque dicen esos casos no les corresponde a ustedes, la Constitución dice que nosotros debemos administrarlo. Pero ¿cómo permitir las violaciones de las mujeres? ¿Cómo permitir la muerte? Entonces, ahí nos falta encontrar el puente que nos, digamos, de entendimiento entre uno y el otro. ¿Cómo saber cuáles son las normas de estas comunidades? ¿Alguna vez recomendé que se hiciera una especie de Bademekun para por lo menos tener una idea al momento de que nosotros podamos resolver sus casos? Pero nunca se hizo. Solamente se adoctrina, se incita, se alimenta con pensamientos ideológicos, pero no se da soluciones a los temas. Hay que trabajar eso, hay que ponernos de acuerdo. Creo que el entendimiento, creo que el conocimiento de los problemas nos va a permitir a nosotros sentarnos a conversar y encontrar ese puente que hace falta, ese entendimiento que es necesario para comenzar a crecer o a unificar todas las naciones que integran nuestro país. Doctora, ha sido usted meridianamente clara, por algo es profesora, pues, o sea, a ver, si uno no le entiende a la doctora es porque no le ha querido entender, número uno, y puede haber el caso, y esto lo digo con respeto, es que no te dieron las armas para poder entenderla porque no has tenido la suerte de tener un colegio con un piso, con un suelo, con luz, con un profesor que te enseña a ti primero y media o segundo y media, no un profesor que le enseña a todo mundo junto, todo, sin techo, sin agua, sin luz, eso hay que entenderlo también, doctora, porque usted muy probablemente es una preocupación lo de la escuela, cómo no nos va a doler que hayan unas tremendas desigualdades en tema de formación educativa, cómo no nos va a preocupar que las personas que viven en la sierra, en la puna, en las zonas donde no hay internet, donde no llega la televisión, la radio, donde no hay profesores preparados, no tengan la misma preparación que tienen los de la costa o de las zonas donde sí se puede acceder a esos servicios, claro que duele, esas desigualdades hay que irlas eliminando con la incorporación de centros escolares, del internet y de todo, aquí hay que sentarse a trabajar, Estado, empresa privada y todos los que sean necesarios y tengan deseos de servir a su país, no de servirse del cargo, por eso es que bueno, nosotros proponíamos, bueno, y seguimos con esas inquietudes de Alianza para el Progreso y esperamos servir a nuestro país en esos terrenos, ahí donde hace falta la presencia de un representante del pueblo y eso es un congresista, un representante del pueblo en el poder legislativo, no sólo para dar leyes, sino también para impulsar, para coordinar, para proponer, para apoyar políticas públicas dirigidas a la solución de estos problemas, pero en democracia y con libertad. Muy amable, gracias doctora. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Escucha, yo ya te hice la transferencia, hermano, ya te pagué, ya te pagué. A ver, atención, para los que tienen los abuelitos o las abuelitas en casa, controlar tu presión arterial diariamente hoy es de vital importancia, hazlo con el tensiómetro OMROM, la marca japonesa número uno en recomendación médica en el mundo. El tensiómetro OMROM es preciso, fácil de usar, con cinco años de garantía y el único que permite enviar las mediciones a tu médico usando el app de OMROM Connect, disponibles en Incafar, Meiraoca, Coolbox, para mayor información sobre el tensiómetro OMROM, escríbenos al WhatsApp 934-592-273, 934-592-273. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos, y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la liga uno y la champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa la notificación. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Odio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.